hola que tal mucho gusto me presento por los que no me conocen mi nombre es mario y bienvenidos a un nuevo vídeo fíjense que esta noche vamos para donde la ña Jenny porque nos invitan a un fiestón donde la mera sogrita vergona lo fuimos y aquí va la hermana de la sogrita vergona para los que no me conocen el canal de don mario me llamo flor y aparezco en mi canal como florcita magaña alguien que de ahí llegarme a suscribirse pues ahí lo espero lo recibo con mucho amor así que espero que el vídeo sea de tu agrado suscríbete deja tu buenísimo like y este también vamos a ir a hacer unos vídeos de noche vamos a ir a buscar un par de fantasmitas a ver si los encontramos así que voy aquí con mi esposa ahí está mi hijo y por ahí anda mi suegra así que sigan viendo miren ahorita vamos llegando a la a la sede de la de la niña jenny alias la sogra vergona ahí atrás va mi suegra y ahí va florcita y ahí atrás también va mi bendición número uno mira aquí fue donde los asustaron aquel día mira porque ya para ahí miren es que no se ve nada de una quebradita ahí 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 debajo de ese amate lástima que no se ve ahí ahí fue miren ahí estaba sentado no ahí se veía miren ahí se ve ahí se veía no nos alcanzaron las patitas pero yo no veía la gente y este ahorita vamos a entrar aquí a la a la sede sí son las 10 y 19 a ver que nos tiene de comidita nuestra amiga siempre nos tiene comidita sí gracias a la niña jenny sí vamos a hacer una pequeña cena ahorita espérate flor guardar este ah sacando las pojas yo le voy a levantar el cajón jajaja 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 pollito es ese no sí pollo es jajaja jajaja jaja jajaja 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 ay diérgote por dios yo pensaba en usted que puu chico usted se ve pelar baja javara quiero ver patata danielita jajaja espérame como el pisas así espérame me va a poner aquí como se abre no habla leones ahí va ahí va Ahí traen las patas Solo que pónganle el seguro El seguro es esta cosita Para allá creo Para allá o para acá Vamos a degustar una comidita Le voy a traer tenedores, porque no vienen tenedores Chile no tiene Y usted ni en flor no va a comer A don Mario que disfrute la pechuga Bien morenito este pollo Pero a ellos le han hecho Como bien dorado Muchos me juros Muchos me juros Y a los cantoneros A los cantoneros le han puesto Aquí estamos donde la suegra vergona Y un banchito Se nos calentó el chunche Vean Mire que rico el chocolatillo Va Mucho rejeo Va don Canacho Cuente ahí una historia de terror Bueno yo no puedo terror Pero le voy a contar una leyenda Una pasada Bueno yo tenía un amigo Que yo andaba detrás de una muchacha Que es un lugar Por el río pasaba yo Él me contaba a mí Él venía hasta aquí Bien de noche Venía aquí A comprar pupusa Aquí a estos lados Él iba Era evangélico Se iba para allá Pero como A ver si era medio evangélico O evangélico entero Dicen que por allí Por allí en ese bordito Y donde hay un gran pedereal Grandes peñascales Un señor Tenía un puño de cabra Ahí el maito Que se llama El señor Todas las cabras Las llevó para adentro Ya en Corralala Él iba pasando A las meras Todas las noches Y la luna Estaba bien Sí pero yo casi no gusta La llama ¿A usted si le gusta? No yo casi no Antes sí pero Yo casi no Antes sí Ahí está don Mario Se andó Rico desayuno Comete un pasito Cocinado en leña Vamos Comete un pasito Ya no comina mañana Tiene que comer mucho Y miren como los tengo Desconsentidos yo Acaba levantada Ya con desayunito Listo va Para que coma Así se atienden A los invitados Gracias Gracias Bien rico esta vez Dani Llegamos gente Llegamos Al balneario Llegamos 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 a la silla Ahí le vamos a ayudar Carichita Lleva la silla Llevate a los niños Vos para adentro Kim vaya con la tía Flor Paulita Vaya con la tía Flor Por favor No No te la estés comiendo Mario No te la estés Cuando don Douglas Da la espalda Se echa el pedazo Tres pedazos Ya no hay Solo los espacios Que dieron Aquí los ricos Los verdes Que están allí Una vela Llegamos Una vela Enchilada Cuando Allá Habían matado Un perigüey Un perigüey Un perigüey Un perigüey Ojo Los ojos Los ojos Los perigüey Un perigüey Un enchilado No, no puede Déjame calentura cochinada Ya no se que era Maduro ¿Ah? Nada, la llen RICO Ya lo voy a hacer Y va a hacer Mami le llamó a uno Le dijo que yo no estaba Pero espérese Me dice Mami me dice Con ojos y llenos Me voy para el pan Perdón Me voy Vaya Ya le digo Me voy a hacer Y licho De la pena Y entra Vamos a pedir A la baile Otra vez Ahí está el salto Dale Vamos Vamos Uno Dos Tres Otra vez Le vas a echar Y Solo voltearlo Ya ves, mira Ya nos lo pusiste al restaurante Mira que rico Ahí viene la suegra La suegra Para eso me andas buscando Y no me importa que no me quedo en los vestidos Eso no me lo pierdo Bueno ya vamos para la casita Damos por finalizado este video Y en este video van a ver un poquito de todo Lo que venimos a vivir y disfrutar con nuestro amigo aquí de Carasucia Ahí va bien agotada la niña Flor Que ni hablar puede tanto que ha comido Y yo igual llevo un gran sueño Espero que el video se haya desagrado Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima Miren Miren